Informamos que el Banco Central de Reserva presentó un balance sobre el crecimiento económico registrado durante el 2021, así como las proyecciones para este año en medio de las afectaciones por el contexto mundial. Este 2022, el crecimiento económico para el país podría desacelerarse debido a diversos factores como la inflación mundial y las tensiones geopolíticas. Las proyecciones del Banco Central de Reserva indican que será de 3.2%. Pues obviamente es el aumento de precios de la materia prima y bienes finales por la crisis de la cadena internacional de suministros y ahora aunado también a la guerra entre Rusia y Ucrania pueden ser factores que también puedan frenar el crecimiento económico. Los aumentos de las tasas de interés, ya obviamente la inflación está afectando también a todas las economías del mundo, ya hay algunas medidas que se están tomando por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos y también el Banco Central Europeo para poder balancear y que esta inflación no castigue tanto todas las economías. Un panorama muy diferente al registrado en el 2021, donde la economía salvadoreña tuvo un crecimiento de 10.3% según el BCR. Una recuperación importante en medio de la pandemia de COVID-19, ya que esto significa que el Producto Interno Bruto fue de 28.736.9 millones de dólares, impulsado por una mayor producción en las 19 ramas de la actividad económica. Para destacar los primeros cinco por el orden, los servicios de recreación con un 61.3%, los restaurantes y hoteles con un crecimiento de un 36.5%, los servicios personales con un 24.9%, el transporte y almacenamiento son un 17% y los servicios de salud registraron un crecimiento de un 16.7%. Mientras que las exportaciones tuvieron un crecimiento del 26.1% y las importaciones un 26.6%. El BCR también destaca la inversión pública y privada. Inversión privada con un crecimiento en el 2021 de 23.9% y eso se explica a los casi 2.400 millones de dólares que se invirtieron por parte de la empresa privada en el 2021 y que son más de 200 proyectos de infraestructura que se han realizado. Por su parte, la inversión pública con un crecimiento de un 29.5%, en las cuales vamos a destacar las inversiones más importantes que ha realizado el gobierno del presidente, tales como el mantenimiento y el equipamiento del Hospital El Salvador, del Hospital Nacional Benjamín Blum, la reconstrucción y reeducación de todas las redes de hospitales nacionales de El Salvador. Los impuestos netos de subvenciones reportaron un alza de 35.4%. Por su parte, el consumo privado y público también tuvo un crecimiento. El consumo privado, un crecimiento de un 15.4% y una participación en el Producto Interno Bruto de un 83.4%. ¿A qué se debe este aumento en el consumo privado? Bueno, básicamente es por la recuperación de los empleos y los nuevos empleos que se generaron producto de la dinámica de la economía. Se enfocó principalmente en tres gastos fundamentales también y necesarios para mejorar la condición de vida de los salvadoreños. A pesar de las mejoras económicas que reporta el Banco Central de Reserva, el nivel de deuda del país es de un 87%. Con imágenes de Roberto Martínez, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos.